En la Defensoría se presentó una señora planteando la necesidad de que Lipros le brinde la cobertura integral al tratamiento hormonal de su hija de 11 años. Ese tratamiento estaba prescripto por su médica tratante y también en realidad una de las cuestiones que se planteó es la necesidad de un tratamiento de la cobertura de la asistencia psicológica de esta niña. Como en paralelo también al tratamiento hormonal, todo lo que representa la inclusión en sociedad de una niña con estas características y también acompañar el tratamiento al cual se iba a someter. En realidad el tratamiento ya había sido iniciado y se necesitaba garantizar la cobertura en su continuidad. Pues bien, el Lipros reconoció inicialmente un 80% de esta cobertura. Pues bien, el amparo tenía como objetivo garantizar el tratamiento, el acceso a la salud, pero también este acceso a la salud implica acceder a otros derechos como es la vida en comunidad y vivir una infancia en libertad y como se merece todo niño, en igualdad de condiciones a las demás personas. Claro, la ley habla de la obligación de incluir en el sistema de medicina obligatoria, el plan de medicina obligatoria, la cobertura de las prestaciones necesarias para garantizar la identidad de género. El Lipros lo que refería es que esta cobertura no implica un 100%, sino de acuerdo a las realidades de cada prestador del servicio. Pues bien, no es así, sino que uno, para que un derecho que está garantizado en una ley realmente pueda ser satisfecho, tiene que tener una cobertura de un 100%, porque si no estamos cuestionando justamente lo que la ley nos reconoce. Realmente deseamos que Lipros acepte la orden judicial.